Había dos movimientos llamados Patria Grande, uno no tenía que ver con Merdú, otro sí. Por eso es interesante cuando nos pongamos a pensar qué pasó en las afueras de la Universidad de Lanús, cuando estuvo el Evite y demás, qué se ponía en juego en ese año y cómo se condujeron quiénes. Pero al mismo tiempo es increíble la cantidad de mano de obra gratuita que lograron sectores ligados al corporativismo no intelectual, que está representado por una farándula pedorra que ha hacinado la vida política de la Argentina. Y con esto no me refiero a artistas que son verdaderos artistas, ¿no? Porque los artistas que son verdaderos artistas saben que existe un límite, ¿no? Para ciertas cosas y que el límite lo determina la vida humana, los derechos humanos, cosa que no respetan un montón de personajes que son infames. Pero los medios viven de la infamia. Va a ser difícil solicitarles que aporten lo que roban, porque nunca tuvieron una vivencia intelectual de elaboración política que esté pensada socialmente para hacerle bien a una sociedad a la cual lastiman asiduamente con mano sicarial.